Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi empresa propia. Hoy me gustaría contarte que desde hace nueve años venimos apoyando a más de 5.700 nuevos emprendedores en hacer realidad su negocio propio a través de nuestro programa presencial Mi Empresa Propia. Este incluye varios servicios como participar en cinco talleres de tres horas cada uno, en total 15 horas de clase, en donde desarrollaremos los temas más importantes para la creación y gestión de nuevos negocios de manera 100% práctica. Además, participarás en cuatro asesorías individuales en donde te unirás con todo nuestro equipo de asesores para junto responder todas las dudas y elaborar tu plan de negocios. De manera complementaria, tendrás el derecho de acceder a nuestra aula virtual, en la cual podrás ver más de 30 horas de videos grabados de clase y más de 200 recursos entre manuales, plantillas y otras herramientas para gestionar tu negocio. También por un año puedes hacernos todas las consultas que desees a través de nuestro consultorio Mi Empresa Propia. Y finalmente, te entregaremos tu tarjeta MEP con la cual obtendrás descuentos y beneficios especiales con nuestros más de 30 empresas proveedoras asociadas que ofrecen servicios complementarios para iniciar tu negocio. En Mi Empresa Propia queremos acompañarte en esta primera etapa de tu negocio y convertirnos en un socio permanente durante el crecimiento de tu proyecto. Es por ello que te invito a contactarnos para tener una primera asesoría gratuita en nuestro local y explicarte de qué manera nuestro programa te va a apoyar en tu proyecto empresarial. Atrévete a convertirte en un emprendedor exitoso con nosotros.